¡No, no, no! ¡Me llevo el turno! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! Por un momento, me sentí igual que un mojón en un inodoro. ¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonix y estamos en un nuevo video para nuestro canal. Y esta vez, chicos, con un nuevo episodio de nuestra serie de Total Ark. Y estamos sobre nuestros nuevos bichitos que conseguimos en el episodio pasado. ¿Vale? Y claro, cómo no empezar de noche, lloviendo. Las típicas cosas de Ark, ¿no? Ya saben. En fin, chicos, estamos por acá con la señorita Akeru. ¿Cómo está Akeru? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Ay, no te veía! ¡Está todo oscuro, no te veía! ¿Dónde mierda estás hablando? ¡Claro! ¡Ay! ¿A dónde? ¿La cámara? ¿A dónde? ¡Aquí estamos, aquí estamos! Estamos con Serginho también. ¿Qué pasa, Sergito? ¿Cómo estás, hermano? ¡Hola, hola, hola! ¿Se cree nutria usted? ¡Sí! ¡Sí! A ver si paso piola entre medio de las nutrias. El señor de las nutrias. A la nutria machecine lo tengo yo, ¿eh? Me lo agarre para mí. ¡Sí! Me lo agarre para mí. ¡Ya te conté! ¡Me lo agarre para mí! ¡Cuidado, cuidado! Enroscatelo en el cuello a ver si te da calorcito. ¡Ay! ¡A la verga! ¡Si tenés razón! ¡Sí! ¡Sí! Estamos por aquí con el señor Vantyr también. ¿Qué pasa, hermanito? ¡Muy bien, compa! ¿Cómo están? ¿Cómo están, señor? ¡Este rey le viene! ¡Este rey le viene! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Y estamos por aquí también con el señor Olman! ¿Qué pasa, bro? ¡Hola, hola, mijitos! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¡Míralo, míralo! ¡Este sí anda con... ¡La tienen rosca en el cuello! ¡Para que no me dé calorcito! ¡Para que me dé calorcito! ¡Exacto! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Tenemos acá nuevas criaturas con nombres! ¡Ya saben que pueden canjear por Twitch! ¡Que por cierto! ¡Estoy celebrando! ¡Estoy celebrando el partner de Twitch! ¡Así que se vienen unos streams buenardos estos días! ¡Así que ya saben! ¡Pasen por Twitch! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Oye, hueveo! ¡Se viene el hueveo! ¡Hueveo, hueveo! ¡Hueveo, hueveo! ¡Se viene hueveo! ¡Hueveo, hueveo! ¡Hueveo, hueveo! ¡Hueveo, hueveo! ¡Hueveo! ¡Hueveo, hueveo! ¡Hueveo! Así que ya saben que pueden pasar, chicos, el link lo tienen acá abajo en la descripción, ¿vale? Y ahí mismo pueden canjear nombres de manera gratuita, solamente mirando los streams, ¿vale? Y por acá tenemos a Master Mouse, que seguramente estas criaturas nos van a acompañar bastante en batalla, ¿vale? Tenemos por aquí a Benji, supongo el nombre, Benji, X1, Benji supongo, Sikus, tenemos al Gran Sikus por aquí, tenemos a Gen98, tenemos también a Chiara también, uy, ¿qué pasó? Tenemos a Chiara, bueno, estas son nutrias X, estas son nutrias X que se también van con Oldman, que bueno, las nutrias nosotros ya las tenemos, pero estas son X simplemente, ya saben que aquí en TotalArk vamos a tamiar de todo, pero no necesariamente de todas las variantes también, o sea, no vamos a tamiar, por ejemplo, el Parasaurio X, no vamos a tamiar, no es necesario todo eso, si ya tenemos un Parasaurio, no vamos a tamiar de todas las variantes, como decía, ¿vale? Pero estas nutrias X están geniales y de buen level, así que, pues se las trajeron de allá, tenemos al... Mira la mía, 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 hueveo, hueveo, y con gorrito y todo, está genial, está genial, tenemos al señor Aguijón por aquí, al lobito Aguijón, muy bien, muy bien, y tenemos a BichoRacer también, el poderosísimo Mammoth, BichoRacer, y algo que me habían preguntado, pero que se me había olvidado mencionarles chicos, es que nos había faltado, ah bueno, espérate, falta este, ah no, este es Machichine que lo tiene la, lo tiene aquí, este es mío, se me había olvidado mencionarles que nos habíamos tamiado fuera de cámara al Purlovia, ¿vale? Que ya tiene nombre, este lo habíamos puesto en el episodio anterior creo, pero ya lo tenemos, así que había gente preguntando, oye el Purlovia, no sé qué, pues tenemos Purlovia, no se preocupen, ¿vale? Igualmente si es que quieren después en algún capítulo lo podemos terminar, no hay problema, no hay problema chicos con eso, ¿vale? La misión de hoy se nos viene súper importante y va a ser los primeros pasos, digamos, de nuestra nueva base satélite, nuestra nueva base en el segundo mapa que probablemente más tiempo vamos a pasar y es en Genesis, así que nos vamos a ir a hacer la base allá, pero antes que eso, antes que eso quiero poner aquí, dejar listo las cosas de crianza, así que nos vamos a hacer chicos, inmediatamente un aire acondicionado, esto es solamente para, eh, air, no, ¿cómo se llama la web? Eh, air, este, el aire acondicionado, lo voy a hacer, o sea, lo tengo que aprender primero, me va a hacer del SS, me va a hacer uno solo, ¿vale? Creo que sí, traje para uno, encender, lo hacemos, perfecto, eh, y vamos a poner el, el hatchery, la nani, eh, y esto a modo de, de, ¿cómo es que se llama? De, digamos como para decir, pucha, ya, ya podemos empezar a criar, ¿no? ya podemos empezar a crear, así que, de momento lo voy a poner aquí, yo creo que después vamos a hacer una salita de crianza, sí, porque, lo pongo aquí porque aquí está conectado, entonces, eh, aquí, ¿qué cosa tiene gorrito, Serginho? La nutria. Eh, vamos a poner aquí, vale, voy a ir a Hueveo Park, ¿güedamos los hichos? Eh, sí, porfa, voy a ir a Hueveo Park, a poner la nani y lo otro, y después ya en, en, en algún stream probablemente nos pongamos a criar, chicos, así que atentos también con eso, porque, eh, se viene también la crianza, y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, no veo ni mierda, bro, de verdad que no, ahí, vale, vamos para acá, yo creo que voy a poner, de momento, como por acá atrás, donde tenemos a los, a los carnos y estos bichos, de momento, ah, después vemos donde lo ubicamos, vamos a poner por aquí, ah, aquí está la puerta, no, voy a tener que poner afuera, aquí al medio, vale, lo voy a poner aquí, aquí, al lado de esta estructura, ahí vamos a poner el nido, perfecto, y vamos a poner a la nani, aquí también, ¿dónde está la nani? aquí está, vale, ahí, entonces, ya con eso tenemos, digamos, los primeros pasos también para poder empezar a criar, eh, ¿qué más quería hacerme yo? Puse el aire acondicionado, la nani, el hatchery, me llevo un virionix para defendernos ahí en el agua, me llevo algunos recursos, me llevo el megaterio, ¿el megaterio para quién, verdad? me llevo un megaterio y lo debería dejar acá, bueno, sí, el megaterio sí, vale, voy de vuelta para la base, y lo que, lo que sí me voy a llevar de acá, chicos, es la lancha a motor, que esa la vamos a hacer sí o sí, para poder iniciar nuestra aventura, uy, spawneamos todo al mismo tiempo, what the fuck, vale, aquí bajo la cama, porque no veo, quedo ciego, vamos a la pieza, que por cierto, miren mi habitación, está toda alfombrada, la mandé a alfombrar completa, a tapizar, así que la tengo toda alfombrada aquí, puse aquí la cosita esta de Ark, la crío nevera, y, eh, aquí, el, aquí van a, aquí van a estar mis bichos personales, y los del lore de Ark, que de momento tenemos a Gusui, tenemos a Radar, y tenemos a Alquimedes, es un Argentavis que me saqué yo, que, eh, pues le puse Alquimedes, como el Argentavis de Rockwell, así que, eh, ¿qué está haciendo? salga de aquí, jajaja, 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 deja, deja en paz a Vanessa, deja en paz a Vanessa, jajaja, 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 no, es, eh, solamente a mí me lo endereza, que le corra la paja a Vanessa, jajaja, 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 oye, comida no llevo, ¿llevan comida usted? no hay que llevar comidita no vamos a tamiar a nada así que comida y las cosas personales, y yo creo que ya estamos ah, bueno, la lancha motor me falta, lo voy a hacer aquí porque si no, como mierda, hacemos motor, aquí vamos a traer los materiales, la hacemos perfecto perfecto, llevo el TP, llevan sus controles de TP, cierto? ya, perfecto, mira, yo llevo madera cemento y lingotes de metal no sé si faltará alguno, uy pesa 170 esta wea, creo que no va a poder ya, llávanla de ahí no, no, igual puedo moverme igual puedo moverme vale recuerden que sus bichos los tienen que llevar en pokebolas me va a hacer TP al obelisco verde y me voy para allá voy a cargar a mi personaje chicos, así que viajar a otro servidor ahí está, unirse así que si yo veo que se demora que en verdad no se debería demorar nada pero probablemente vaya a ser un corte así que nos vemos en Genesis chicos, ya estamos de vuelta estamos en Genesis spawneamos aquí todo donde está esta esta misióncita así que voy a sacar primero la lancha para sacarme el peso de encima de hecho creo que la puedo ah, quien trajo gasolina bro? eh, yo yo, yo vale, ahí está te gusta la gasolina vamos encender requiere gasolina póngale gasolina a mi pana ¿puedes subirte o no? no me dejas subir ¿quieres subirte o no? pega el salto, pega el salto mira, hay mega chelona ahí justo al lado buena, buena póngale gasolina ¿dónde está la gasolina? encender manejar uy afirmense cabros que esto se viene ay no uy, rápida la weá ¿es rápida la weá la cagó? mira, hay una misión acá abajo ah no, no es una misión es una de esas ¿cómo se llama? de esos los glitches los glitches los datos que nice oye, mira voy a dejar traquear esa esa misión porque me parece que esta es una zona perfecta para construir es amplia y todo eso yo creo que la la base la vamos a hacer de por lo menos dos plataformas grandes después ¿qué estáis haciendo Sergio? tirando el agua tirando el maro mira el hueón contaminando tirando al mar no se tira basura al mar no se tira basura al mar no se tira basura oye ¿no habrá otra isla más grande o esa está bien? no, yo creo que podría ser la que teníamos al frente de hecho pero tendríamos que construir una uy, mira como salió el megalodón a comerse al pato ese no, pato Lucas corre f por el pato f por el pato el tema es el tema es ¿dónde está esa cuestión submarina que podemos uh, ahora ahora que lo pienso no, así está bien esta zona hay una cuestión submarina no hay que en este mapa hay como una cosa así como con oxígeno debajo del agua hay una de esas que tiene una zona de agua súper grande que te permite para criar acuáticos y estaría buenísimo que lo ocupáramos para eso ¿qué les parece? ya entonces nos hacemos la base nos hacemos la base en la plataforma la base principal y esa zona la dejamos como ¿cómo se llama? como de crianza de acuático y cosas así eso sí está como en una cueva y todo eso pero como tenemos los TP pues nos viene perfecto uy, ya no se mueve el pelo con el viento mira, hay otra misión abajo está esta misión de aquí de la isla y acá abajo hay otra aquí nos dejará construir aquí prueba entra un cimiento mira sí alguien que me puede pasar algún cimiento ¿qué nivel es este me agachelón, hermano? ay, no no, el 66 ¿cuánto de vida tiene? 7000 oye, no nos va a atropellar el humen no vale, vale, vale el poder telepático del viejo se lleva se lleva el tobogón estamos como estamos como dentro de un chau que les vaya bien el poder telepático del viejo a fallar una vez más se supone que aquí se puede construir o no ¿ustedes ven los cuadros que veo yo? solamente cuando va a construir exacto vale lo que pasa es que veo a ver voy a ponerlo aquí en la isla a ver si es que me deja veo, veo aquí ¿qué ves? a ver aquí vale, sí me deja sí, sí, sí y veo una zona bastante amplia así que yo creo que sí deberíamos poder y si vamos a ver igual la otra ¿qué decir? por el tema de espacio ¿cuál otra? la que dijiste tiene como esa la cueva debajo no, pero es que no es una isla esa zona esa zona que yo digo vamos a tener que buscarla después porque no sé dónde mierda está así que vamos a tener que buscarla después y le hacemos un TP solamente digamos tendríamos como dos bases aquí en Genesis la a nivel del mar ¿cachai? y la otra submarina que sería así como como para criar los bichos y todo eso pero eso eso va después eso va después lo que necesitamos ahora bueno de partida voy a voy a aprenderla no sé si me entendieron después me explico como la hueá a veces lo siento sí, sí vamos a hacer la plataforma esta la plataforma oceánica de madera pide dos mil y tanto de madera yo tengo algo pero no sé si los dos mil cemento tengo la fibra no pero se consigue rapidísimo y trozo de caparazón así que para eso vamos a tener que lamentablemente hacer hacer trocitos al amigo que vimos por aquí delante aquí está detrás míralo así que ¿dónde está? te voy a apagar la lancha porque nos va a consumir la gasolina apagar ahí está vale vamos a sacar al bicho vamos para allá ¿sabéis lo que no no me traje? mira ahí está la cueste un traje de buzo un traje de buzo sí así que no voy a ir a andar yo tengo dos te doy uno no, no, no ando por la ¿me ayudan a matar al megachelón este? ¿este arrancaba o atacaba? no recuerdo igual la ataca parece 130 quédate quieto necesito ayuda porque por aquí pueden venir electroforo y nos van a hacer recagar no le está pegando a la lancha no la alcanzo vamos a subir vale, ya está casi muerto no, mentira démole, démole calla démole, démole ya está vale, buenísima me dio 320 de caparazón buenísimo oye, este ninguna tortuga fue herida en este capítulo que mentira le hicimos recagar a la pobre Génesis es una simulación la tortuga era digital claro era digital era un holograma chicos, no se preocupen no se preocupen ninguna tortuga fue herida filmando ahora la wea es que no sé dónde me puedo hacer la puta plataforma creo que vamos a necesitar poner al menos la herraría a ver, déjame ver dónde se hace está cómodo tú la herraría ¿qué? qué wea al cocodrilo al cocodrilo es que tiene la cola colgando tiene la cola colgando se pueden poner la herraría ¿quién tiene la herraría? ¿Olman, tú la tenías ahí? sí ¿la puedes poner aquí, porfa en este cimento? dejara el puto bicho déjame bajar yo sé que me quieres mucho déjame bajar me dijiste sí me dijo ay, te sigue adiós ahí está tenía el bicho ¿te ha hecho un agresivo? ¿por qué anda peleando con todo? se fue a pelear con todo el mundo ah, seguramente es tan agresivo el cabrón y ahí viene qué peleador ¿cómo le enseñas eso? esos modales esos modales mira cómo le enseñan horrible ¿olman? ahí está podemos por favor quiero sacarle la chancleta al puto bicho ese no hace caso ¿sabes lo que me va a faltar? ahí está, está lo que almovante plataforma me va a faltar madera si es que me pueden ayudar a talar los arbolitos por aquí porfa y fibra solamente eso te dejé 1100 y tanto de fibra ahí ahí te dejo buenísimo ahí está buenísima y los pedazos de concha esto nos hacemos ahora plataforma ¿qué es? el video fue cinturado ya a ver a ver ¿la hacemos por aquí? ninguna concha fue bueno no sé aquí concha pero no me dejes ya pero el que tiene a los bichos mira al Roger lo dejaste bajo el agua que el Roger me toca meterlo no sé dónde dejarle un chanclazo vamos bueno de hecho a ver déjame pensar lo guardo entonces para que no ocupe tanto espacio no sé estoy mirando solamente cómo poner yo creo que de aquí para allá de aquí para allá no a ver hacia allá hacia allá 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 vale a ver plataforma esta en el 1 aquí vale tiene una sola posición en el agua así que trata de ponerme avión y no usar demogun eso es mucho a la verga caballeros con ustedes mis demogun aquí justo aquí justo hay una parte es que hay una zona que no sé si se pueda o no se pueda está en amarillo sí pero es que hay otra zona no 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 me llevo el turno a la vida hay un turno cerca ¿en serio? sí está debajo chucha está debajo está debajo a ver me va a subir al uj déjenme subirme déjenme subirme a la lancha que está en la lancha está debajo me voy si viva el puto jajajaja jajajaja qué chido va a haberlo jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja a dónde está ser jajajajaja por un momento me sentí igual que un mojón en un inodoro jajajaja Parecido un pollo de mierda bajando Cuidado cuidado que esta ahi Casi Por favor el señor del arque que no baje la cadena cuando estemos grabando por favor Por favor Por eso es que me impulsa la wea Me empuja no se raro Vale ya a ver Si nos aparece tornado no es buen sitio No si en todas partes aparecen esas weas Donde puta tiene la escalera esto? Por dentro Cuidado cuando bajen cabro Cuidado cuando bajen porque esta medio bélico Ya Perfecto Quien era que tenia la 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 cimiento Los techos Los techos yo los tengo Vente para aca bicho Bueno lo puedo llamar Ahí se viene No se lo llevara el tornado Yo quiero que lo dejara alla a la ley Si no se que lo vuelvan mojón Uy esto sube Intenta subir pero no Hay que poner una plataforma Hay que poner una rampa Pero puedes subir a la A la lancha Y de la lancha creo que puedes subir O no no tampoco Lo que hice yo me acuerdo En la serie de Genesis Fue que a la lancha Les puse rampas Y esa la ocupaba para subir a los dinos Que quería subir desde afuera A la plataforma chica A la plataforma de las otras No La podéis poner por dentro La podéis poner por dentro Vale Aparece una pared Al poner ¿Viste? Es que esa es la wey Por eso no se si dejarla ahí o no Bueno mira ¿Te paso los techos? Pongamos Anda poniéndolo mientras por faquero Bueno Lo voy a dejar ahí Al bicho ese Ahí esta Quedate ahí nomas Vale Vamos a subir No se como los queres ¿Crees que cubra todo o no? No creo Si 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 de momento es para Para demostrar digamos Como A ver Préstame alguno ¿Dónde estáis? Si si para te paso Porque yo Estoy super lagueada Y entre que subo y todo Pásame Pásame Te paso los techos Fíjate ahí Vale Si 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 Buenísimo Buenísimo Muchas gracias Vamos a poner por acá Y esto Ahí Hola Wtf Espérate ¿Esto lo estáis poniendo tú o que? No no Ya lo saqué No no O sea Es que quiero poner Pero ¿Por qué se pone ahí? No se Ahí si La idea es esa Es ponerla por dentro Pero se Como que se están poniendo por Ah Se está ennapeando mal Mira si queda Queda una pared aquí Justo donde estoy yo Aquí hay como una Una pared amarilla Deja construir igual Pero no se si eso Nos vaya a molestar Bueno Alguna misión y todo No se A ver La veo Perdí de vista Joaco ¿Alguien lo tiene por los dudos? Porque no lo veo Está justo debajo Está justo debajo La plataforma Ok Ahí Ahí Que lo he dicho No se quedan en superficie Tú te desmontas Y se van para abajo Quedan por allá abajo Mira lo que podríamos hacer Lo que podríamos hacer Mientras tanto Es poner Un par de techo ¿Quién tiene más techo? Ya Eh ¿Querú? ¿Me los podéis prestar el otro? Acuérdense de decirle hola A la A la HLNA Para que les dé monedita A verlo ¿Dónde estáis? ¿Querú? Perdón, te los paso Ya salí Ya no puedo usar la La escalera Ah, es que quedó tapada Eh, saqué monedas de acá Espérame Dame un segundo Recoger Ya, aquí dejé espacio Para la escalera Ahí va, ahí va Igual tengo para hacer más Seguimos Acá Ah, bueno Hay escalera por todos lados En todo caso Ay, ¿qué le pasa a este? Es cierto que me seguías Bueno ¡Ey! No puedo subir ¿Qué te pasa? Quedó ¡Estoy empujando a este bicho! ¿Qué te echó? No, se te echó ¡Te echó la corriente! ¡Para! Yo creo que es la corriente Yo creo que es la corriente Probablemente Ahí está Ahí está, ahí está No quiere subir Claro, no le podía dar a la tiempo Por eso Te paso los techos Podríamos dejar Ahí está Vale Mira Dejamos por aquí La subida Puta, ¿dónde se puso? No está WTF Ahí está Ahí Ahí Aquí Ponemos Le ponemos una rampa ¿Quién tiene la rampa? ¿Quién tiene la rampa? No, espérate No, no sigo ahí Ah, eso ya Buenísimo, buenísimo ¿Con una sola o te pongo...? Sí, pues la otra de aquí De aquí para abajo también Ahí Buenísima, bro Entonces, ahora Ya podemos Al otro lado Podemos cerrar Digamos como para ir armando De momento Una mini casita Yo creo que la casa del pantano Hasta ahí va a llegar Espérate, no sé si este bicho Me va a poder ahora Apenas Pero sí me puede Vamos para allá No está No está el tornado Es súper retarde Tivo ¿Qué? ¿Qué? Está como la rampa Pero está hacia afuera Agarró la rampa Y se fue para otro lado No sé por qué ¿Algo así, Sonic? Aquí hay una casita chiquita Sí, sí Algo así de momento Mira, ni tan chiquitita Porque si la cerramos Si cerramos todo esto Hasta acá Nos va a quedar una base Bastante grande Bastante grande ¿Te caíste? No, se va a hogar ¿Sabes qué? De hecho yo creo que De momento deberíamos ponerla Dos más anchas Ahí, para subir cualquier bicho Y dos rampas más Y aquí chicos Vamos a empezar a poner De momento la otra Vamos a cerrar Y vamos a hacer una casita Probablemente en stream La podríamos hacer en stream Yo creo la casita Y hacer también Uy, F por ese pescado Pero aquí tengo las cosas básicas Así que yo las pongo No, deja, deja La hacemos en stream Y nos hacemos también Un poquito de crianza Y todo eso Así que chicos Yo creo que vamos a dejar Este episodio por acá Ya tenemos Tenemos la primera Plataforma submarina Bueno, no submarina En verdad No sé cómo es ¿Cómo mierda se llama esta hueá? Plataforma flotante Plataforma oceánica No hacemos esta Después hacemos la de metal Y ahí ya Esa es mucho más De hecho la de metal O sea esta Esta alcanza dentro De la de metal Así que Es súper Es súper gigante Y esa la podemos Esa la podemos conectar Para el otro lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No llegué a salvarlo Y se ahogó Pero... No Yo lo veo como que está elevado Se ahogó Igual tengo otro cuerpo Ah, sí, sale muerto Mirá Porque justo estaba subiendo la rampa Y... ¡Beeh! Se hirió No, F Sí Es volador Es volador Y sí, quedaste flotando Elvis Bueno chicos Nos vamos a despedir por aquí Con un Elvis volador Que nos está apenando ahí ¡Hola! Vengo a flotar ¡Ay dios! Me quedé más allá Así que chicos Les recuerdo que En la descripción les voy a dejar Mi canal secundario Mi canal de Twitch Para que pasen Que va a estar haciendo harto stream Estos días también El canal de Kero El canal de Oldman ¿Qué más tiene canal? El de Elvis Serginho también Eh... Falta Vanty Que se haga un canal también ¡Ah! No sabemos Todos los capítulos Al final Aparece alguien Que logra la ascensión Ya está ascendido Ya Tiene el poder Tiene el poder de todo Dios Así que bueno chicos Ya saben que tienen mis redes sociales También ahí en la descripción Bueno Tienen todos los links Aquí abajo En la descripción Así que chicos Yo me despido por acá Espero que les haya gustado Y como les digo siempre Por el canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y nos estaremos viendo En el próximo videito ¡Hasta luego! ¡Chau!